Un fuerte abrazo para todos, soy el padre Domingo Vázquez Morales presentando su programa Reflexionando la Palabra. Que este día esté lleno de luz, de vida, de alegría, de todo lo bueno y lo bello que Dios Padre tiene para cada uno de nosotros. Abramos nuestra mente y nuestro corazón a su gracia. Bendito seas, Padre, porque constituiste a Cristo resucitado como Señor y Rey de la creación, como Juez de vivos y muertos. Tú eres el Dios Santo, tú eres la luz, amor, ternura y misericordia. Y nosotros muchas veces somos tiniebla, egoísmo, dureza, frialdad y violencia. No obstante, tú nos quieres a todos tus hijos tal como somos, pero nos mandas amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Nos cuesta mucho, Señor, ver a Jesús en los pobres, en los marginados, en los crudos, en los antipáticos y maleducados. Haznos ver en ellos la cara oculta del Cristo sufriente. Enciende nuestros corazones con el fuego de tu palabra y danos tu espíritu transformador, tu espíritu de amor, que nos vaya transformando por completo para que, amando a todos, abramos y aprobemos tu examen final. Amén. Amigas, amigos, el domingo 29 de este mes de noviembre, comenzamos un nuevo año litúrgico en la iglesia. Estamos en el ciclo A y pasamos al ciclo B. Un día de fiesta para nosotros. Iniciamos ese día con el primer domingo de Adviento. ¿Y qué es el Adviento, amiga Jocelyn? ¿Usted quiere profundizar un poco más sobre el Adviento? Sáquele las pilas a ese control, póngase cómodo y vamos a mirar juntos este video que nos explica qué es el Adviento y su contenido. Adelante, Señor Irving. Adviento, también es conocido como tiempo de espera. ¿Qué es el Adviento? Es el tiempo de preparación para celebrar la Navidad y empieza cuatro domingos antes de esta fiesta. Adviento deriva del latín Adventus, que significa venida o llegada. Liturgia de Adviento Primer domingo Está centrada en la venida del Señor al final de los tiempos. Segundo domingo Nos invita a mantener una actitud de permanente conversión. Tercer domingo Anuncia ya la alegría por la venida del Señor. A este domingo se le denomina Gaudete. Cuarto domingo Nos habla ya del advenimiento del Hijo de Dios al mundo. ¿A qué nos invita el Adviento? A alegrarnos por el nacimiento y la venida definitiva del Señor. A vivir la dinámica de la esperanza. A una permanente vigilancia. Es el tiempo de María. Es el tiempo de María. Y a la conversión. Símbolos propios del tiempo de Adviento. Signos de austeridad. Su finalidad es recordar nuestra condición de peregrinos en esta tierra y que como tales estamos en camino hacia lo definitivo, hacia la plenitud. Su significado es un símbolo de esperanza de que la luz y la vida, símbolos del Señor Jesús, triunfarán sobre las tinieblas y la muerte y una invitación a participar de esa victoria. También tenemos las vestiduras moradas del sacerdote. La decoración del altar se hace más sencilla. Y se omite el canto de gloria. Personajes bíblicos Los más importantes son tres. San Juan Bautista Su figura nos habla de apertura a la esperanza mesiánica y de anuncio ardiente de los planes salvadores del Señor. El profeta Isaías Su figura profética sacude la conciencia de los hombres, los saca de su indiferencia para con Dios amor y dispone sus corazones al encuentro con el Señor. Santa María Santa María Su figura transparente, su fe, su fidelidad, son todo un testimonio de vida para nosotros. Ella ya porta en sus entrañas al Salvador. El Papa Francisco nos dice en una de sus misas. La grandeza del misterio de Dios solo se conoce en el misterio de Jesús. Y el misterio de Jesús es precisamente un misterio de abajarse, de anonadarse, de humillarse y trae la salvación a los pobres, a quienes son aniquilados por muchas enfermedades, pecados y situaciones difíciles. Interesante ese video explicativo sobre el Adviento, ¿no? ¿Te gustó? Dale pulgar arriba entonces. Este programa llega a través de los siguientes medios de comunicación. Los viernes de 10 a 11 de la mañana a través de Radio María Dominicana, que lo estamos haciendo ahora desde casa. Si la luz, si la señal nos lo permite. Pero ahí estamos, de 10 a 11 de la mañana en Radio María Dominicana. Viernes también a las 9 y 30 de la noche en Televida, el canal católico de la familia. El sábado a las 7 de la mañana nos vamos para Enriquillo, Paraíso, Guancho y La Colonia en Teledimensión Canal 10 a las 7 de la mañana. Y también el sábado a las 2 de la tarde nos ven en Las Matas de Farfán, que a quien no mata lo maltrata. A mí ninguna de las dos. A las 2 de la tarde en Telesur, Canal 10, en Las Matas de Farfán. Y también el domingo a las 7 de la mañana en La Voz de María. A las 9 y 30 en TV Cotuí, Canal 31, en Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez. Y a las 11 de la mañana otra repetición en Televida. También usted puede accesarnos en las redes sociales, en Facebook, Reflexionando la Palabra, Domingo Vázquez Morales, en YouTube, Reflexionando la Palabra, en Twitter, en Instagram, en Taringa.net y donde quiera usted puede encontrarnos. También usted puede accesarnos a través de la página web, Reflexionando la Palabra, punto com. Reflexionando la Palabra, punto com. Puede usted conseguirnos y puede enviarnos un correo electrónico a dvasquezmorales, arroba, gmail, punto com. Y también puede enviarnos un audio, un texto, un mensaje en el siguiente número de teléfono con WhatsApp, 829-694-1948. Nos preparamos para la liturgia de la Palabra de este domingo, que es el domingo número 34 del tiempo ordinario. Domingo número 34 del tiempo ordinario, la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, 22 de noviembre del año 2020. Las lecturas para este día son las siguientes. La primera lectura está tomada en Ezequiel, capítulo 34, en los versículos del 11 al 12 y del 15 al 17. El Salmo número 22. Y la segunda lectura, la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, en los versículos del 20 al 26 y el 28. Y el Evangelio es de San Mateo, en el capítulo 25, en los versículos del 31 al 46. Y que vivimos la segunda semana del Salterio. Vamos ahora a hacer una breve pausa, señor director, y luego volveremos para la proclamación del texto del Evangelio correspondiente a esta fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. ¡Llévatelo! Coop Central, cooperativa de ahorros, créditos y servicios múltiple central. Somos el soporte de tus aspiraciones de progreso. 22 sucursales en todo el país. Y más de 80 mil asociados. Ven, hazte socio y disfruta de todos nuestros beneficios. Coop Central, 56 años, siendo tu solución financiera. Nos preparamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio correspondiente a este 34º domingo del tiempo ordinario, la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, y el color litúrgico para esta ocasión es el blanco. Pidiendo la intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, para cada uno de nosotros, amigos televidentes y aquellos que nos siguen en las redes sociales. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con Él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante Él todas las naciones. Entonces, Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces, dirá el Rey a los de su derecha, Vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me asistieron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces, los justos le contestarán, Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte, les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Y entonces, dirá a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces, también estos contestarán, Señor, cuando te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te asistimos. Y él replicará, les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, donde expresamos que Cristo reina con su mensaje de amor, de justicia y servicio. Es el Alfa y la Omega. Es el Alfa y la Omega. Entonces, celebrar esta fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, constituye para nosotros un aspecto muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Concluimos con esta fiesta el año litúrgico en el ciclo A, para dar paso al ciclo B. Jesucristo, principio y fin. Alfa y Omega. El Reino de Cristo es eterno y universal. En este día también se tiene la celebración especial de nuestra tradicional caminata, un paso por mi familia. En este año, todos sabemos las razones, no se tendrá la actividad en el malecón. Pero cada diócesis, cada parroquia, organizará algún tipo de actividad. Con el lema, Con Jesucristo, Rey del Universo, defendiendo la vida. Con Jesucristo, Rey del Universo, defendiendo la vida. En la parroquia San Ramón Nonato, vamos a estar celebrando la Eucaristía a las once de la mañana, de manera especial, por los matrimonios, por las familias. El matrimonio, entiéndalo bien, la veo muy concentrada mirando el monitor, entre un hombre y una mujer. Y defendiendo la vida desde su concepción hasta su muerte natural. yo quiero que digan de mí, murió naturalmente, murió como un pajarito, lo dicen la gente de nuestros campos. Entonces, la pastoral familiar preparará diversas actividades a nivel diocesana y a nivel parroquial. En algunos casos, serán transmitidas por televisión y por las redes sociales. Eso sí, destacando todos esa defensa de la vida, como ya te dije, demostrando que Jesucristo, Rey del Universo, es también Rey de la vida. Y cuando venga a juzgar a las naciones al final de los tiempos, ¿dónde estaremos tú y yo? ¿En qué lado tú crees que vas a estar? Cuando Él venga a juzgar a aquellos que quisieron implantar la cultura de la muerte, aquellos que quieren implantar la cultura de la muerte con el aborto, con la eutanasia, ya usted sabe. ¿Y quién es bueno? ¿Quién es malo? Habrá que preguntarnos. Bueno es aquel que haya centrado su vida en el servicio y la asistencia a los demás. En el servicio y la asistencia a los demás. No es solo estar ahí con los brazos cruzados y esperando que todas las cosas nos vengan del cielo, no, no. Es asistiendo a los pobres, a los más necesitados. evaluarnos entonces ¿cómo estoy yo protegiendo a los más desamparados? A los débiles. Porque cuando salimos de nosotros mismos es que nuestra vida adquiere sentido. Nuestra salvación no está porque vayamos mucho a misa y practiquemos muchos actos piadosos. Sí, sí, todo eso es importante. Asistir a la Eucaristía por lo menos el domingo. Si usted puede hacerlo durante la semana y lo puede hacer diariamente hágalo, amén. Para bien sea. Pero no es solamente eso y asistir a actividades concretas a un retiro a una cosita por acá y ya yo me sané. No, no. Es más que eso. Es la asistencia al pobre y al necesitado. Evaluarnos ¿cómo estoy yo en esa materia? Y si voy a pasar voy a aprobar ese examen final sin material de apoyo en mi tiempo se llamaba Chivo cuando se anotaba una y la respuesta en las manos nos combinábamos con un estudiante con otro la dos la uno no es nada de eso es individual que le toca a usted esa tarea. A propósito ¿cómo le está yendo a usted con sus hijos en las clases virtuales? ¿Cómo está funcionando eso? ¿Cómo anda la luz? ¿Cómo anda el internet? ¿Cómo anda el paquetito que tiene en el celular y usted tiene dos hijos y tiene que ver la televisión a la misma hora con los dos y usted tiene trabajo y el que tiene cinco hijos y el que no tiene la televisión y en aquel lugar donde el canal 25 el 3 o el 1 no le llega ahí mi madre bueno quiera Dios que salgamos bien de esta experiencia. Jesús nos dice con toda claridad ¿qué es lo que debemos hacer? ¿y a quién? ¿qué y a quién? para que cuando Él venga nos coloque a su derecha. Si yo le digo a ustedes que levante su mano póngale pulgar arriba y denle like denle me gusta a ese video si lo está viendo en YouTube si usted quiere estar a la derecha nadie quiere estar a la izquierda pero estaremos ahí algunos si no asistimos al pobre al necesitado al desamparado Él mismo nos dijo que había venido a servir no a ser servido el servicio al que Jesús hoy nos llama es a dar de comer al hambriento dar de beber al sediento acoger y alojar al extranjero vestir al que está desnudo visitar al enfermo e ir donde el encarcelado me contó un amigo mío Billy Joel Valdés que fue a visitar a un amigo que está contagiado con el virus y él fue y lo visitó en su casa somos amigos somos hermanos y si a través de ti se me va me voy a contagiar bendito sea Dios eso es solidaridad eso es empatía y eso es lo que Dios quiere para nosotros es lo que le corresponde ahora al padre Tomás Alejo me va a asumir las riendas de la diócesis de San Juan de la Maguana debemos estar atentos con la anuncia y la fecha porque yo quiero estar ahí como yo estuve cuerpo presente en la ordenación de Monseñor José Dolores Grullón Estrella que ya deja la diócesis por compromisos de asunto de edad el obispo al cumplir 75 años de edad debe pedir la renuncia al papa a veces se le aceptan de inmediato y a veces lo dejan un tiempecito más oremos por José Grullón y la diócesis de San Juan de la Maguana y oremos por el Monseñor Tomás Alejo si viviéramos siempre de cara al servicio de los demás de los humildes de los humildes hermanos de Jesús no tendríamos que preocuparnos cuando el Señor venga y nos pida cuentas de lo que hemos hecho y como lo hicimos lo escucharemos decirnos vengan ustedes benditos de mi Padre yo quisiera escuchar eso en mi vida y quisiera escucharlo en la tuya también aquí hacemos una breve pausa en lo que nos acomodamos y cambiamos de escenario te voy a dejar con el lema y el valor del mes de la iglesia peregrina en la República Dominicana con Enrique Félix y la renovación carismática católica adelante estamos en noviembre el valor del mes es familia y para que lo retengas mejor la renovación carismática católica dominicana te lo viene a decir cantando la familia es un proyecto de Dios Padre si en el centro está su hijo también habita la madre quien recibe esa alta gracia al reino de Dios se afilia cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia un pueblo discípulo misionero que tiene una experiencia personal y comunitaria con Cristo palabra encarnada con Jesús palabra encarnada nuestra vida será transformada felizmente hemos llegado a la parte final de este su programa reflexionando la palabra si usted es nuevo mirándonos en YouTube suscríbase o active la campana para recibir nuestras notificaciones y comparta este video con sus amigos y sus conocidos e incluso si tiene enemigos con ellos también usted puede ser posible que este programa siga llegando a los diferentes medios y a otros más que queremos llegar también y queremos llegar hasta el Parlacén o al SICA también a ver si nos instalamos ahí como diputados usted puede hacerlo de la siguiente manera primero y sobre todo a través de la oración orando por nosotros por este canal por este programa por nuestro ministerio por las vocaciones por los matrimonios por las familias por sus hijos etc etc oración primero y sobre todo en segundo lugar suscribiéndose al canal de YouTube visitando la página web reflexionandolapalabra.com y compartiendo el material que encuentre ahí lecturas omisiones y homilías para los domingos y cada día de la semana noticias y artículos de mucho interés la tercera manera que usted puede hacerlo es enviándonos una contribución económica un aporte que usted puede hacer a través de su parroquia lo puede llevar directamente al canal diciendo que es para el programa reflexionando la palabra si usted al llegar al final de su tarjeta de débito de crédito le quedan ahí 50 pesos que no sabe qué hacer con ellos haga una transferencia bancaria o haga un depósito a este número de cuenta que comparto a continuación en el banco popular dominicano 26 22 858 a nombre de parroquia San Ramón Nonato con el RNC 430 07 8743 o lo puede hacer también en la COP central allí hay una solución financiera para tus necesidades así es que sin tiempo para más me despido de ustedes con la firme esperanza que el próximo la próxima semana nos encontremos de nuevo aquí reflexionando la palabra que el Señor esté con ustedes y que ese Dios de la vida de la paz y de la misericordia les bendiga rica y abundantemente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo hasta la próxima amigos